Estas técnicas lo monta mi compa Inés, una carrera a 200 vanas en cualquier momento viene mi compa José Fernández mandando la bomba de caballo Mora pero ha hecho las palomas 200 vanas en esta carrera, así es que prepárense porque en cuestión de segundos se vienen los caballos, oiga ¡Ay, ay, ay! Preparé que prepárense, presta la cámara porque se viene ya lista la carrera de caballos la tercera de esta tarde que se trae el foracero con las carreras 100% estilo mexicano Así es mi compa, así es que se arranque la música del aire a lo que se ven en los caballos ¡Mi compa! Saluda a la gente de la ciudad Saluda a los países de cara a todas las mesetas por el pechado ¡Ay! Saluda a la gente de la ciudad Saluda a la señora Clara que está ahí comiendo chumbitos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!